¡Aquí está Santa Marta, Leandro! ¡Santa Marta, que te quiere! ¡Aquí está Santa Marta, que te quiere! Muy buenas noches, efectivamente, entre aplausos, entre manifestaciones emotivas y pañuelos blancos, fue sepultado esta tarde el maestro Leandro Díaz, aquí en el cementerio central de la ciudad de Valledupar. Por las céntricas calles del histórico Valledupar, fue traído hasta este lugar que será su última grada. Una gran despedida se vivió en la plaza Alfonso López, allí Carlos Vives interpretó los clásicos del maestro Leandro Díaz. Muchos familiares y otros artistas también participaron de esta emotiva despedida, el último adiós al maestro Leandro Díaz. La despedida de Leandro Díaz comenzó con una misa en la mítica plaza Alfonso López, donde la ceremonia se convirtió en una parranda vallenata. Este niño ciego de la escuela de Andrés, el turco Gil, cantó la canción Ciegos Nosotros, en homenaje a Leandro Díaz. Busca la fuente de su planta, la que se bendita su reafinación, la que lleva el cuadro de ese manantial. Carlos Vives llegó a la capital mundial del vallenato a despedir al juglar. Nos da esa tristeza de alguien que nos deja, alguien que se va, alguien que nos dio tanto, pero al mismo tiempo queda un legado. Y yo creo que lo importante en este momento es tener cuenta que no nos podemos olvidar. Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue cuando esta mujer, Matilde Lina, musa de inspiración de Leandro, subió al escenario. Compañuelos blancos, el pueblo vallenato dio el último adiós al hombre que veía con los ojos del alma. Normalmente los habitantes de Valledupar y los amantes del vallenato en general recibían de buen agrado los versos del maestro Leandro Díaz. Pero hoy ocurrió un fenómeno contrario. Hoy fueron los vallenatos los que les quisieron cantar a Leandro. La música de Leandro Díaz definitivamente inspira a las personas de Valledupar, quienes hoy compañeros blancos lo despidieron y también cantaron sus canciones más representativas. Cantó con melancolía, tristes están los corazones, adiós maestro Leandro Díaz, gracias por tantas canciones. Menaza del alma mía, lo dice Miguel Morales, se ha marchado Leandro Díaz y la poesía queda en el arte. Tengo ganas de cantar, antes que amanezca el día, Dios bendiga ese juglar al maestro Leandro Díaz. Él nos dejó su legado, se alegran los corazones, se nos fue el maestro Leandro, nos ha dejado sus canciones. Ese fue un ciego inmortal, lo recuerdo a cada rato, ese fue un ciego inmortal, lo recuerdo a cada rato, un orgullo nacional y de nuestro vallenato. El tema que está sonando en el acordeón del maestro Emilio Viedos y el cantante William Peter es Matilde Lina, tal vez el canto más representativo de Leandro Díaz. Pues bien, a esa musa que le inspiró esa canción tan hermosa, la encontramos hoy en un barrio popular del Valle de Ucate. Y con ella se vivió uno de los momentos más emotivos de la despedida del maestro Leandro, ella subió a la tarima Alfonso López y también cantó uno de estos clásicos del maestro Leandro Díaz. Con la muerte de Leandro, Matilde Lina quedó irreparablemente lastimada en su punto más sensible. Muy conmovida, sí, todavía hoy más que ayer. Es que entre los dos existía un profundo cariño que se extendió por más de 50 años de amistad, desde que ella rechazó sus pretensiones de conquista. Que nos salguiéramos a vivir juntos, que íbamos a ser felices. Pero Leandro quedó seducido por la voz de Matilde Lina y la imaginó bella, tierna, elegante y rendida a sus brazos. Ese romance alucinado lo plasmó en su canción más célebre. Puro pensamiento de la imaginación, todo imaginado. Está dolida, pero orgullosa de haber inspirado con su gracia un canto que la convirtió en una celebridad folclórica. Me dicen, usted es Matilde Lina, la de Leandro Díaz, y yo le digo sí, la de Leandro Díaz. De Leandro, conserva el recuerdo de sus versos proverbiales, sobre todo, el que ella inspiró y que ahora canta para huir de las lágrimas. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Y él decía, hasta sonríe en la sabana, cuando mi Matilde camina. Me cantaba así. Terminó la vida de un compositor colosal, pero comienza la leyenda, porque las canciones de Leandro Díaz son tan sentidas que permanecerán por la inmortalidad. Estamos a pocos metros del cementerio central, allí reposan los restos del legendario Leandro Díaz. Hasta aquí llega este cubrimiento desde la ciudad de Valle de Upar, con Martín Mendoza y Carlos Cataño Iguarán. Noticias Caracol. Mientras tanto, los dejamos con esta música sentida del Valle de Upar. Miren, compañeros, si saben, hay algo muy bonito que decía también el hijo Ivo, el hijo de Leandro Díaz, acerca de su papá. Decía, cuando las manos de mi papá hacían contacto con la piel de las mujeres, se paseaba por todo el cuerpo y sabía si era gordita, si era delgada, si era morena o si era rubia. A lo mejor eso fue lo que tuve en cuenta para componerle a Matilde Lina. Recuerde que usted nos puede seguir en Twitter, es arroba noticias Caracol.